Llega a Colombia el celular que permite escanear e imprimir en 3D. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Gracias a la tecnología 3D Crater, el nuevo dispositivo de Sony permitirá a sus usuarios elaborar contenidos en tres dimensiones, imprimir la estatuilla de un familiar o la réplica de la Torre Eiffel. Ahora se puede hacer con un celular. El nuevo Xperia XZ1 tiene integrado un escáner que les permite a sus usuarios capturar el mundo en tres dimensiones, posibilitando la creación de GIFs, avatars o incluso imprimir una estatuilla de un familiar o la réplica de una de las maravillas del mundo moderno. Este nuevo adelanto tecnológico abre las puertas a un universo de creatividad. El tiempo que le toma al Xperia XZ1 completar de escáner a una persona o objeto varía entre 15 a 60 segundos. Pero él mismo no hace las impresiones, tampoco dispone de un accesorio para esto, sino que aún se hace necesario acudir a un lugar especializado en esto. El escáner no es lo único que hace especial al más reciente lanzamiento de Sony. Este dispositivo también puede capturar la realidad en cámara lenta gracias a su función Super Slow Motion, capaz de registrar hasta 960 cuadros por segundo, haciendo que los videos puedan verse hasta 32 veces más lento que en la vida real.